Hola gente de Youtube, bienvenidos a mi canal, esta es la segunda parte de mi fanfic, de Punisher mata al universo de My Hero Academia, bueno comencemos. Frank había acabado con la vida del héroe Kamui Wolops, pero solo es el comienzo, no podía usar la Iron Punisher en estos momentos, ya que estaba en reparación y sufrió algunos daños, Anki y Red se encargarían de repararla y hacerla más poderosa, pero regresando con Frank, seguiría en Musutazu, estaría matando a héroes y villanos por igual, y a cualquier persona con poderes, lo hacía de diferentes maneras, ya sea con pistolas, escopetas, y francotiradores, Frank terminó de matar un grupo de delincuentes aspirantes a villanos, que en realidad no eran más que unos payasos. Frank se iría a descansar un poco, caminaría tranquilamente por las calles, luego vería que había cámaras cerca del lugar, pero con un dispositivo que Red le dio, haría que las cámaras comiencen a fallar, así una preocupación menos, Frank se sentaría en una banca, vería que un lado de él hay un periódico, Frank lo tomaría y comenzaría a leerlo, en la primera plana, encontraría la noticia del que el héroe Kamui Wolops fue asesinado, y su cadáver fue encontrado en las alcantarillas, Frank no dijo nada y solo cambio de página, y lo que vería no es nada bonito, vería la noticia de que un joven se quitó la vida. El periódico dice que era un joven de 16 años, con pelo verde alborotado, y ojos verdes menta oscuro, tenía un uniforme escolar, al parecer salto de uno de los edificios, y todo el pavimento quedó manchado por la sangre y los restos del chico, el nombre del joven es Izuku Midoriya, al parecer no tenía ningún Kirk, Frank se quedó en silencio después de leer esto, luego rompería el silencio diciendo lo siguiente, vaya mundo de mierda, fue lo que dijo Frank para luego pasar de página, y vería que el resto solo eran noticias de ofertas, de portes y de solicitud de empleo. Pero luego vería otra noticia que llamaría su atención, la noticia en el periódico decía lo siguiente, el ex mariné Frank Castle, el cual fue llevado a prisión, lo encontraron muerto en su celda, probablemente alguien lo mató o el mismo acabó con su vida, Frank solo resopló, así que me volvieron un fantasma, si que esos bastardos son listos, dijo Frank, luego dejaría el periódico a un lado, y solo disfrutaría el resto del día, su tranquilidad obviamente no duraría mucho, su teléfono sonaría, el teléfono que le dieron es seguro, ya que nadie lo podrá oír o rastrear, Frank contestaría su llamada, Frank, tienes un nuevo trabajo, es la voz de Red la que se escucha, quien es el siguiente, pregunto Frank, ven con nosotros si lo sabrás, dijo Red, salto de tiempo, Frank volvería a un lugar oculto de Musutazu, donde sería su base de operaciones por así decirlo, Frank se encontraría con Red y Ang, ya estoy aquí, así que díganme de que se trata, dijo Frank, Red y Ang solo irían directo al grano, tu nueva misión es robarles a unos yakuzas, te suena eso, pregunto Ang, si son organizaciones criminales de Japón, son básicamente lo mismo que las mafias pero en chino, dijo Frank, pues esos mafiosos chinos tienen algo que para nosotros puede ser útil, dijo Re, espera no que esos grupos ya no existen cuando aparecieron los héroes, pregunto Frank, no todos han desaparecido, y estos en particular tienen algo que nos ayudara, le respondió Ang, para luego mostrar en una computadora un vídeo, el vídeo mostraba a unos hombres negociando, el hombre que tenía una máscara similar al de un médico de la peste, le entregaba una caja, la abriría y mostraría el contenido, luego los hombres hablarían, fue un placer hacer negocios con usted, dijo el criminal para luego tomar la caja, tanto los criminales como los yakuzas se retirarían, y el vídeo terminó, Ang repitiera la parte de la caja y lo que llevaba, eso es lo que necesitamos, dijo Ang, que tienen de especial esas cosas, parecen drogas, dijo Frank, eso amigo mío es más que una simple droga, contestó Re, hemos descubierto que es un tipo de droga que es capaz de dañar los mecanismos genéticos, que componen el Kirk de una persona, por lo que este pierde el Kirk y puede afectar al parásito, dijo Re, eso podría ayudarnos contra el parásito, lo necesitamos para producirlo en masa, y dárselos a los ejércitos del mundo, dijo Ang, si que ese es tu objetivo, debes conseguir esas balas especiales, de paso acaba con esos yakuzas y overhaul, y todo lo que tenga que ver con él, dijo Re, bien entonces debo prepararme, dijo Frank, espera un minuto, no irás con unas simples armas a acabar con ellos, recuerda que overhaul tiene uno de los quarks, más bien parásitos más peligrosos, su poder trata de que le permite desarmar y volver a armar cualquier cosa a través del contacto físico, él literalmente puede destruirte con solo un toque de sus manos, dijo Ang, y que esperan que haga? Pregunto Frank, tenemos en mente algo mejor, dijo Ang para luego mostrarle su casco de Anuman, esto es algo que yo trabajaba con Janet, quiero que tu lo uses, dijo Ang, además también usarás esto, dijo Re para luego mostrarle un arma de energía creado por él, además de un escudo y flechas, también esto te podría ayudar, dijo Re, Frank miraría todo el armamento, salto de tiempo, nos encontramos en la guarida de los yakuzas, la guarida de overhaul, la cual estaba bajo ataque, Frank estaba masacrando a todos los hombres de overhaul, estaba usando las partículas pink, como se infiltró tan fácil te preguntarás querido espectador? Muy fácil, estos idiotas ordenaron una pizza para comer, sin saber que todo esto era un plan de Frank, el se oculto en la pizza, y cuando el idiota se la comió, Frank creció y voló en pedazos al pendejo de riquilla, bueno regresando a donde íbamos, Frank perseguía por todo el laberinto a overhaul, sal ya pedazo de mierda, gritó Frank por los pasillos, mientras tanto con overhaul, el junto a uno de sus hombres se llevaría a Eri, y cargaría un maletín que llevaba las drogas destruye poderes, solo esperaba que el resto de los ocho balas acabe con el intruso. Mientras tanto en los pasillos, los que quedaban de los ocho balas se enfrentaban a Frank, los mataban de diferentes maneras, la primera atravesando la garganta de uno, dándoles en la cabeza con sus flechas, rompiéndoles el cráneo con su escudo, encogiendo su tamaño, metiendo su dentro de ellos, y volver a crecer para hacerlos explotar, y usando la nueva arma láser que le dieron Anki Red, los ocho balas al final fueron masacrados, Frank seguiría con su camino. Sal de donde sea que estés maldito, dijo Frank mientras seguía corriendo en los pasillos, de este infernal laberinto, le costó pero por fin encontraría a Kai Chisaki, él estaba junto a otros de sus hombres y una niña con un pequeño cuerno, Chisaki volteó a ver a Frank, Chisaki pensaba que seguramente vino para salvar a Eri, vienes aquí por ella verdad, pregunto Chisaki, Frank miró a la niña que estaba con él, la cual está asustada. No, vengo por ti y tus balas, le respondió Frank para luego apuntarle con su arma, Chisaki solo miraría su maletín, Chisaki al principio creyó que Frank es un héroe, pero luego descartó eso cuando vio como mató a sus hombres, el hombre que estaba junto a Chisaki sacó su arma para dispararle a Frank, pero Frank reaccionó rápido y disparó primero, volándole la cabeza al pobre pendejo, Eri quedó horrorizada al presenciar eso, Chisaki por su parte solo estaba molesto. No voy a permitir que arruines esto, dijo Chisaki serio para luego quitarse su guante, activaría su Kirk y atacaría a Frank, Frank rápidamente se encogería de tamaño evitando sus devastadores ataques, que clase de Kirk es este, uno de invisibilidad, no creo, parece como si se hubiera encogido a un tamaño que no lo pueda ver, espera eso es, tiene el Kirk de encogerse, pero donde puede estar, se decía Chisaki a sí mismo. Chisaki volteaba para todos lados, se preguntaba cuando Frank atacaría, de pronto algo atravesó el cuello de Oberaul, Chisaki se taparía la herida con su mano, es como si algo hubiera entrado dentro de él, de pronto Frank volvería a crecer de tamaño volando en pedazos a Oberaul, Frank al ver que el objetivo está muerto, tomaría el maletín con las balas para irse pero faltaba algo por hacer, Eri estaba horrorizada por lo que acaba de ver, fue testiga de una muerte horrible, Frank volteó a ver a la niña aterrorizada, Frank bajaría su arma de energía, oye niña tranquila, todo estará bien, todo acabará pronto, dijo Frank arrodillándose tratando de tranquilizar a la niña, Eri aún tenía miedo de él, Frank luego se quitaría el casco de Ant-Man para que la niña tuviera más confianza, tranquila, yo no soy el malo, puedes confiar en mí, decía Frank. Eri con lágrimas se acercó a Frank y luego lo abrazaría aferrándose a él, Frank la abrazaría y Eri solo seguiría llorando en sus brazos, todo acabará pronto, dijo Frank mientras seguía abrazándola, Frank sacaría una pistola de su funda y la pondría justo en la cabeza de Eri, todo acabará pronto. Después de que Frank apretara el gatillo, se pondría de pie y tomaría el maletín y se iría del lugar, salto de tiempo, Frank le entregaría el maletín a Anky Red, y ellos analizarían la droga destruye Quirx a fondo, se dieron cuenta de que esto fue creado con el Quirx de otra persona, le preguntaron a Frank sobre eso, él solo les respondió que ya se ocupó de eso, después de unas horas de que terminarán de analizar las drogas y al saber sus componentes, ya podrían comenzar con su plan de producirlas en masa para todos los ejércitos del mundo. Salto de tiempo, Anky Red terminaron con su investigación y le darían la información sobre esto al gobierno, el gobierno de inmediato comenzaría con la producción de las balas Antikirk, y al primero al que le darían la información sobre el parásito, es nada más y nadie menos que a Rusia, mientras tanto en Rusia, cuando los soviéticos recibieron esta información, de inmediato hablaron con su presidente Vladimir Putin, y el presidente de inmediato daría la orden de ejecutar una gran purga a todo héroe y persona con el parásito. Después de unas horas, la producción en masa comenzaría, el ejército ruso recibiría las balas Antikirk, y se pondrían en marcha, en Rusia habría una conferencia de prensa donde estaba un político con poderes, junto a muchos héroes rusos, en uno de los edificios estaba oculto un francotirador, es un hombre, lleva una chaqueta que tiene un one, shot escrito en el brazo y un suéter de cuello alto debajo. Él tiene un bandolero envuelto en su pecho que lleva municiones para su arma. Un parche ocular mecánico cubre su ojo derecho. Tenía como objetivo al político con Kirk. Apretó el gatillo, y le voló la cabeza al político, los héroes rusos se sorprendieron por esto, y antes de que pudieran hacer algo, soldados rusos aparecieron por sorpresa y abrirían fuego en contra de los héroes y personas que tuvieran el parásito, lo primero que hicieron fue dispararles con las balas Antikirk para dejarlos sin posibilidades de defenderse, y luego tirarían a matar, disparando a todo portador del virus, one shotter solo se quedaba oculto en uno de los edificios, disparando en la distancia a todo al que veía, todo es una masacre, los héroes que sobrevivieron y lograron evitar los disparos, la naturaleza violenta del parásito comenzó a salir, los héroes con ira y rabia comenzaron a atacar a los soldados, usando sus poderes, haciéndolos explotar en pedazos, otros héroes que no tenían quirks fuertes, solamente huirían, un héroe el cual tenía kirch de alas de mosca prefirió mejor huir, cuando se estaba alejando volando, pero fue asesinado por un misil antes de que huya, el gobierno ruso no solo trajo soldados, también traería tanques para acabar con los héroes más fuertes, uno héroe que tenía el kirch de super fuerza era el héroe más enojado de todos, agarraría a un soldado del cuello y gritaría enojado, ustedes son unos traidores, porque nos atacan, somos de la madre rusia como ustedes, dijo el héroe muy molesto mientras apretaba fuertemente el cuello del soldado, y antes de que le pudiera romper el cuello, un disparo de un francotirador le volaría la cabeza al héroe, salvándole la vida al soldado, el soldado recuperaría el aliento y después tomaría su walkie talkie y le diría lo siguiente, gracias camarada, dijo el soldado, el que había disparado era el mismo hombre que mató al político con kirch, el es uno de los pocos héroes que no tiene kirch, su nombre es one shotter, no hay de que, dijo one shotter en su walkie talkie, ustedes ya no pertenecen a la madre rusia, dijo one shotter con una sonrisa de satisfacción, como si estuviera disfrutando acabar con los héroes, mientras tanto el presidente Vladimir Putin sería llevado a un bunker secreto donde estará seguro hasta que acabe todo esto, mientras tanto en otro lugar, varios políticos rusos con poderes estaban en una reunión hablando de negocios, reunión que sería interrumpida por los disparos y explosiones que se escuchaban a lo lejos, todos se preguntaban que es lo que ocurría, de pronto unos soldados entraron en la sala, estaban apuntándoles con sus armas, que significa esto, dijo uno de los hombres, por órdenes de Vladimir Putin, ustedes serán asesinados, los soldados, respondió el soldado, y antes de que pudieran siquiera usar sus poderes, los soldados abrieron fuego y acabarían con todos los presentes en esa reunión. Rusia se convirtió en una guerra civil ahora, el gobierno ruso se asegurará de que ningún país interfiera, el proceso tardaría, pero gracias a las balas anti kirch lograrían acabar con todo humano con kirch, aunque perdieron un par de hombres en el proceso. Pero al menos los rusos lograrían exterminar a una gran mayoría de personas con kirch, aunque aún quedaban algunas que escaparon, no tardarían mucho en encontrarlos y exterminarlos, así que los rusos podrían estar tranquilos por ahora, regresemos a Japón, Frank tuvo una nueva misión, acabar con el héroe profesional Nick Teye, la razón es muy simple, su kirch de ver el futuro los podría joder mucho, Frank aceptó la misión, salto de tiempo, Nick Teye estaba en su oficina revisando unos papeles, Nick Teye sabía que había algo que asesinaba a tanto héroe como villanos por igual, Nick Teye no es alguien fácil de sorprender, y menos cuando el ambiente es sospechosamente tranquilo, sé que hay alguien ahí, sé que alguien quiere matarme, dijo Nick Teye levantándose de su silla, Frank quien estaba oculto gracias a las partículas pin, volvería a su tamaño normal y le estaría apuntando con su arma, y seguramente ya sabes por qué vengo por ti, dijo Frank, si lo sé perfectamente, pero antes de que lo hagas quiero te pido permiso para decirte algo, dijo Nick Teye, Frank levantó una ceja, cuáles son tus últimas palabras, dijo Frank dándole su permiso, sin previo aviso Nick Teye tomó por sorpresa a Frank para mirarlo directamente a los ojos, solo para activar su kirch predicción, hubo una razón por qué Nick Teye usó su kirch con Frank, no, no es para pelear con Frank, sino para ver qué es lo que ocurrirá en el futuro, ¿acaso Frank lograría matar a todos incluso a Olmig? Nick Teye vería lo que ocurrirá en adelante, y lo que dio lo impacto, vio a Frank con Lairon Punisher, pero estaba acompañado de otras personas que no conocía, solo reconoció a uno, es Olmig, estaba peleando junto a Frank, y luchaban contra Endeavor, pero no era el Endeavor que todos conocían, tenía los ojos en blanco inyectados en sangre, también tenía extrañas malformaciones en la piel, ya no era un héroe, ahora es un monstruo, vería como Olmig con un poderoso smash atacaría a Endeavor, y Endeavor como una bestia salvaje sin razonamiento solamente se abalanzó sobre él, no es lo único que vería Nick Teye, también vio a otros héroes igual como Endeavor, con malformaciones en la piel, como si fueran monstruos, y todo parecía una guerra, ya que luchaban contra los militares, todo era muerte y destrucción, pero mientras veía más de las cosas que ocurrieron, se encontraría con algo curioso, es Frank en una reunión junto a Olmig y las otras personas, Hank Ping dijo el nombre del equipo donde estaban Frank y Olmig, Nick Teye solo observaba con curiosidad, después de varios minutos, que para Nick Teye se sintieron horas, Frank de inmediato tomó del cuello a Nick Teye sacándolo de su trance, será mejor que me digas que viste antes de que acabe contigo, dijo Frank apretando su cuello, Nick Teye con dificultad hablaría, espera, espera, te vi a ti, junto a Olmig, y dime, acaso logro acabar con él y todos los cabrones con poderes, logro matar a Olmig, pregunta Frank, no, no estabas peleando contra él, estabas peleando junto a él, dijo con dificultad Nick Teye, Frank al oír eso se sorprendió y soltó a Nick Teye, sigue contando, le dijo Frank, Nick Teye primero recuperaría el aliento, y una vez que ya puede volver a respirar bien, volvería a hablar, tú y Olmig peleaban juntos contra Endeavor, pero no era el mismo, se volvió un monstruo, todo Japón, no más bien todo el mundo se convirtió en una guerra, todos los héroes ahora son monstruos consumidos por la ira, atacaban a las personas sin Kirk como si fueran animales salvajes, todo ser humano con Kirk se convertirán en monstruos, y eso me incluye a mí, dijo Nick Teye, ahora entiendes por qué tengo que matarte a ti, dijo Frank, si ahora lo entiendo, pero prefiero morir de otra forma, dijo Nick Teye, esto es otra clase de trampa, pregunto Frank, no, le respondió Nick Teye, si voy a morir, no lo haré como un monstruo, dijo Nick Teye, Frank pensó por un rato, hasta que se le ocurrió una idea, tengo varios explosivos, dijo Frank, Nick Teye también se le ocurrió algo, yo llamaré a otros héroes y estudiantes para que vengan aquí, Frank sonrió al ver que ambos estaban en la misma página, pero tenía una duda, ¿por qué no me atacas? Se supone que tú también tienes Kirk, pregunto Frank, Nick Teye asintió, si a veces tengo ataques de ira al azar, pero a veces logro contenerla, tengo fuerza de voluntad, le respondió Nick Teye, bueno, eso explica por qué no me intentas matar, dijo Frank, ambos solo harían el plan, Nick Teye sería el que se molestaría en llenarse de explosivos, después de eso Nick Teye llamaría a los héroes para que vengan a verlo, estaba mintiendo diciendo que tiene información que recordarles, todo estaba listo, Frank solo tenía que alejarse y esperar la explosión, y antes de que se fuera Nick Teye le diría algo importante, que no mate a Olmig, seguramente el mismo descubrirá por qué pelearán juntos, y le desea suerte a Frank, Frank solo asintió y se marcharía, después de que se fue, Nick Teye sonrió. Avengers. ¿Qué nombre más curioso? Dijo Nick Teye. El plan salió bien, después de que su trabajo acabara, recibiría una llamada del agente Wilson, Frank iría a verlos en la base secreta, el agente Wilson lo recibiría, junto a Anky Red, bueno señor Frank, la situación se nos salió de las manos, tal punto que las mismas Naciones Unidas decidieron tomar medidas drásticas, como eliminar a cada presidente que posea un Kirk, gracias a la ayuda de un héroe de Rusia, así que los gobiernos del mundo decidieron reclutar varios, individuos que van a ser de ayuda en su misión, señor Red podría presentar al equipo oficial de las Naciones Unidas, dijo Wilson a Red, por supuesto, Frank ven conmigo, te presentaré a tu equipo, dijo Red, Frank acompañaría a Red y al agente Wilson, Frank conocería al primer miembro del equipo, es un hombre joven de cabello rubio y ojos azules, viste una gran ropa holgada, y lleva una chaqueta que tiene un one shot escrito en el brazo, y un suéter de cuello alto debajo, él tiene un bandolero envuelto en su pecho que lleva municiones para su arma, un parche ocular mecánico cubre su ojo derecho, él estaba recargando su rifle de francotirador, Frank te presento al único héroe sin Kirk en Rusia, y que acabo con los políticos con poderes, lees one shotter, dijo Red, eh, one shotter terminaría de recargar su arma, y voltearía a mirar a Frank, hola camarada, es un placer, soy un francotirador extraordinario de la madre Rusia, soy Marine el igual que tú, dijo one shotter para luego ofrecerle un apretón de manos, Frank aceptó el apretón, con que Marine, eh, pregunto Frank, si, de los mejores, mi especialidad son los francotiradores, le respondió one shotter, no creo que necesitaré tu ayuda, dijo Frank, one shotter solo se rió, jajajajaja, ustedes y los americanos y su ego, cuando necesites a alguien que te cubra la espalda, desearás que esté ahí, dijo one shotter sonriendo, que tan bueno eres para presumir, pregunto Frank, acaso puedes matar a alguien a distancias más lejanas, pregunta one shotter, parecía que la discusión crecería más y más, pero Red la detendría, sé que a ti no te gusta trabajar en equipo, pero todos tenemos que estar unidos todos para salir adelante, dijo Red para evitar que siga esta innecesaria discusión, Frank no era de trabajar en equipo, pero no tuvo de otra, y aunque no le guste, va a ser parte de un equipo, la gente Wilson, Hank y Red llevarían a Frank y one shotter a conocer a su otro compañero, one shotter intentó provocar a Frank, yo puedo dar más en el centro, dijo one shotter, eso es imposible, le respondió Frank, usa balas más pequeñas, le respondió one shotter, comportense, esto no es primaria, dijo Hank, luego los dos mejor se callarían, conocerían al siguiente, el siguiente es Machineman, es un veterano, estuvo en la segunda guerra mundial, creado por el científico doctor Magnus, dijo Red, nunca escuché nada de él, dijo Frank, yo tampoco, dijo one shotter, el gobierno oculto su existencia, por eso nunca han oído de él, dijo Red, irían a ver a Machineman, al llegar lo verían junto a un montón de armas, Machineman volteó y vería a Frank, one shotter y los otros, él es Machineman, dijo Red, solo llámenme Aaron, dijo Machineman, yo solo accedí para quitarme el gobierno de mi espalda, dijo Machineman, déjame adivinar, trabaja solo pero a fuerzas te van a meter en nuestro equipo, dijo one shotter, si en resumen si, respondió Machineman, Frank sinceramente dudaba mucho que este tipo estuvo en la segunda guerra mundial, le parecía una estupidez, y tú que haces, que te hizo especial para estar aquí, pregunto Frank, Machineman de pronto convertiría su brazo en un arma, eso dejó impresionado a Frank y a one shotter, Machineman luego convirtió su otro brazo en un lanzamisiles, Machineman sonrió y habló, como les quedó el ojo, y tengo mucho más, Frank y one shotter tenían que admitir que eso si es impresionante, ese doctor Magnus debió estar muy mal de la cabeza para crearte, dijo one shotter, Machineman solo se rió, vamos por el último y la más poderosa, dijo Reed, todos seguirían a Reed, la última también estuvo en la segunda guerra mundial, viene de Francia, dijo Reed, lo que verán a continuación, es la criatura más poderosa del planeta, dijo Wilson, ambos irían a ver al último integrante de su equipo, lo primero que verían sería a una chica de baja estatura, parecía una niña, ella tiene un rostro joven con los ojos verdes esmeralda y el pelo despeinado verde esmeralda que se dobla en los extremos, ella lleva un vestido negro ajustado, con mangas largas y cuatro ranuras de corte alto que muestran sus piernas y unos zapatos negros de tacón bajo, la primera sorpresa que se llevaron Frank y one shotter, es que su compañera de equipo tenía poderes telequinéticos, ya que la vieron cargando todos los objetos de la sala con solo su mente, Frank sería el primero en reaccionar, oh mierda, dijo para luego sacar su arma y apuntarle, Wilson trató de detenerlo, espera no, gritó Wilson, antes de que Frank apriete el gatillo, los poderes telequinéticos fueron más rápidos, con solo su mente desarmó a Frank sin problemas, para luego someterlo con facilidad, aumentando la gravedad en Frank, one shotter se quedó en shock, Wilson rápidamente la detendría antes de que lo mate, ya fue suficiente tornado, dijo Wilson, la peli verde de nombre clave tornado, dejó a Frank en paz y solo resoplo, la próxima vez piénsalo dos segundos antes de apuntarle a alguien, le dijo tornado a Frank, Frank se levantó sintiendo algo de dolor, que mierda, que rayos me hizo esa enana, porque sentí que la gravedad me aplastaba, dijo Frank, eso íbamos a explicarte, dijo Hank, bueno regresemos a la presentación, ella es tornado, ella estuvo en la segunda guerra mundial al igual que Machineman, ella fue la que mató al mismísimo líder de los nazis, dijo Rey, espera, que no se supone que se disparó, dijo one shotter. Eso fue una mentira que inventamos para mantenerla oculta, respondió Hank, Frank y one shotter intercambiaron miradas incrédulos, Frank solo tenía un pensamiento en su cabeza. ¿Acaso me están diciendo, que un robot y una enana estuvieron en la segunda guerra mundial? Es la mayor estupidez que he oído en mi vida. Frank en este momento pensaba que el mundo se había vuelto loco, esta mierda es una estupidez, dijo Frank, cree lo que quieras, pero ella es la más poderosa del equipo, dijo Rey, a ver díganme que tan poderosa es para creerles, dijo Frank, bueno, primero, sus poderes son tan peligrosos que incluso pueden aumentar la gravedad de las cosas y seres vivos unas 500 veces, dijo Hank, one shotter se quedó en shock, que más, preguntó Frank, provocó un huracán de categoría 10, y lo hizo estando tranquilo, le respondió Hank. Frank se quedó callado al oír eso. ¿Sabes lo que pasó en Hiroshima realmente? Ella las detuvo, con un campo de telequínesis pudo contener ambas bombas sin dificultad, dijo Hank. Oh, ya me quedó claro lo poderosa que es, pero ¿por qué tiene esos poderes? ¿No se supone que los quirk son parásitos? Pregunto Frank, es muy simple, ella no tiene el parásito, sus poderes los consiguió de otra manera, ella fue secuestrada por los alemanes cuando invadieron Francia, y la usaron de experimento, con el objetivo de crear una superhumano capaz de asegurarles una victoria a los alemanes. Eso sorprendió a Frank y one shotter, menos a Machineman porque ya la conocía, los alemanes manipularon su mente, dijo Hank. Espera un momento, como acabo con el líder de los alemanes si estaba bajo control de ellos, preguntó one shotter, pregúntenselo a Machineman, él sabrá, ya que estuvo ahí, dijo re, one shotter y Frank voltearon a ver a Machineman, si, yo estuve junto a ella, está en Ana Malparida siempre trato de hacerme chatarra, pero gracias al metal del que estoy hecho, la liberé del control mental de los alemanes, dijo Machineman, tornado se enojó cuando Machineman la llamó Malparida, pero no le hizo nada porque eso es cierto. Aunque hizo enojar a Estados Unidos por lo de Hiroshima, pero eso no es lo que importa ahora, y creo que ya terminamos las presentaciones, y podemos ir a lo importante, del porque ahora son un equipo, dijo el agente Wilson, después de eso, Wilson, Hank, y Reed, y el equipo, se reunieron en una sala especial para darles toda la información y su misión como equipo, todos se sentarían en sus sillas, y Reed comenzaría a explicar, muy bien, yo y Hank hemos descubierto nuevas cosas del parásito, dijo Reed, Hank mostraría un holograma, esta cosa tiene varias fases, Hank comenzaría a explicar, el parásito está dividido en fases, la primera son explosiones de furia al azar, de hecho es la fase en la que todos están por ahora, la segunda es que el huésped comienza a tener un comportamiento errático y violento, la tercera, es cuando comienzan los cambios, los ojos se voltean y quedan completamente blancos, inyectados en sangre, y perdida total del raciocinio, aquí es de comienzan a hacer unos monstruos, explicaba Hank, ahora Reed explicaría la última fase del parásito, la cuarta fase, es donde el parásito toma total control de huésped, haciendo que unas extrañas malformaciones, empiecen a formarse en la piel, dijo Reed explicando esta fase del parásito, en resumen, en esta fase ya son por completo unos monstruos, ahora se convierten en seres que solo quieren matar, tenemos que encontrar la manera de acabar con esto, aunque Rusia ya se está ocupando de esto, pero debemos encontrar otra forma de acabar con esto, antes de que los héroes pierdan la razón, y maten a las personas que juraron proteger, tenemos en mente que en secreto los militares lleven a los ciudadanos sin poderes a unos refugios, que son capaces de incluso resistir una bomba atómica, dijo Reed, Juan Schotter de sorprendió al oír eso, y solo pensaba de como los americanos podrían crear ese tipo de cosas, además, Reed y yo encontramos algo interesante, suponemos que el parásito ya estuvo hace mucho antes, incluso desde los comienzos de la humanidad, dijo Hank, luego mostraría un holograma sobre su investigación, en ellas encontrarían una foto de un dibujo de hace millones de años, sobre un cavernícola pero tenía una anatomía diferente, una bastante extraña, a los cuatro les dio asco, esto es como se verá el parásito cuando evoluciona, dijo Hank. ¿Qué demonios nos propones hacer para acabar con esas asquerosas cosas, mucho ruido y pocas nueces, dijo Juan Schotter, Reed luego mostraría en el holograma, que mostraba que el festival deportivo de la UA está cerca, aquí, aquí atacaremos, además este festival deportivo será internacional, o sea que diferentes escuelas y héroes van a estar presentes, tenemos a toda una pila de sujetos con el parásito en un mismo lugar, tenemos que aprovechar eso, dijo Reed. Reed. Así que tu plan es hacer una masacre en un festival escolar, dijo Machineman. ¿Acaso se te ocurre una mejor idea?, le pregunto Reed, Machineman pensaría por unos minutos, no, no se me ocurre nada mejor, así que haremos tu idea, dijo Machineman, Hank y Reed sonrieron al ver que estuvo de acuerdo, luego voltearon a ver al resto del equipo, para ver si están de acuerdo. Por mi bien, dijo Juan Schotter, lo que sea, respondió Tornado. Solo quedaba la opinión de Frank. Frank respondería con lo siguiente. Acabemos con esta mierda, fue lo que dijo Frank aceptando esto, Reed, Hank y Wilson sonrieron al ver que todos están de acuerdo, bueno caballeros, si ya terminaron de charlar, les recomiendo que comiencen a prepararse, dijo el agente Wilson. Tornado solo se iría volando con sus poderes telequinéticos, Juan Schotter y Machineman se irían a llenarse de armas, Frank iría con ellos para hacer lo mismo, sería detenido por Reed y Hank, Frank, la iron punisher está de nuevo en línea, y además la agregamos varias mejoras, así que, ¿qué dices?, ¿quieres volver a sacarlo a pasear?, pregunto Hank, Frank respondió con lo siguiente, que pregunta más estúpida, con esa respuesta los dos científicos solo sonrieron. Salto de tiempo, nos encontramos en el festival deportivo, había comenzado, y tanto la UA, como otras escuelas héroes del resto del mundo están aquí, el resto sería casi igual a la historia original, claro pero aquí algunos estudiantes de la clase A no estarían, porque recuerden que fueron asesinados por Frank, el caso es que estaría por comenzar la carrera, y antes de que salieran, se escucharía un sonido, es de un jet, hay un jet en el cielo, los estudiantes miraron arriba y se quedaron confundidos, se preguntaban si esto es parte de la carrera, Aizawa voltearía a ver a Present Mic, y le preguntaría si él pidió algún jet, yo no recuerdo haber pedido ningún jet, le contesto Present Mic, Aizawa comenzó a tener un mal presentimiento, y antes de que dieran la salida, la compuerta del jet se abriría, y del saldría Frank con la iron punisher, aterrizando en la zona de salida, los estudiantes de otras clases y otras naciones quedaron confundidos al ver la armadura con una calavera en el pecho, pero los estudiantes de la clase 1, A, reconocieron la armadura, es esa misma que mató a sus compañeros en la USG, Frank sin decir ni una sola palabra, solo comenzaría a llenar a todos de plomo. Los espectadores quedaron impactados al ver esto, sobre todo los héroes, el profesor Aizawa reconoció esa armadura, la misma armadura que masacró a sus estudiantes, ha vuelto. Frank llenaba de plomo a todo el que veía y estaba en la salida, del jet bajaría a alguien más, es Machineman quien aterrizaría en el suelo, y también procedería a abrir fuego, y matar a todo el que se cruce, y luego unos estudiantes valientes vinieron a enfrentarlos, es la clase B de la UA, Machineman solo sonrió, y rápidamente cambiaría su arma a lanzallamas, y procedería a quemar vivos a esa clase llena de inútiles. La primera que fue incendiada viva fue Kinoko Komori, luego otros alumnos, luego usaría su lanzacohetes y metralletas para volar en pedazos a los que intentaron escapar, fueron fácilmente asesinados, los únicos que quedaban eran Kendo, Monoma y Kodai, tu crees que me matarás como un maldito personaje secundario, pues estás equivocado, decía Monoma, Monoma y Kodai se abalanzarían hacia Machineman, Machineman solo activó sus cierras, y atravesó el pecho de ambos con ellas, acabando rápidamente con sus vidas, Kendo molesta aumento el tamaño de sus manos, y enojada fue a atacarlo, Machineman no respondió, y solo atacó, y con sus cierras cortó fácilmente los brazos grandes de Kendo, Kendo gritaba de dolor, pero Machineman acabó rápidamente con su sufrimiento con un disparo en la cabeza, Machineman solo seguiría matando al resto de estudiantes, Frank desplegaba todo su arsenal a ellos, dejando una gran pila de cadáveres a su paso, pero llegarían los estudiantes sobrevivientes de la clase A, tu maldito hijo de puta, me niego a morir como un puto personaje de relleno, me niego a morir junto a estos extras, dijo Bakugo lanzándose hacia el Airon Punisher, y atacaría con su explosión más fuerte, muere, gritó Bakugo. Airon Punisher recibió la explosión, cuando el humo de la explosión desapareció, se encontraría a Frank de pie sin ningún rasguño, y sin retroceder ni un centímetro. ¿Eso tenía que matarme? Dijo Frank, Bakugo se quedó en shock, no podía creer que su explosión más poderosa no pudo hacer nada contra él, la Airon Punisher le dio un golpe en toda la cara a Bakugo, que lo mandaría lejos, y no solo eso, el golpe fue lo suficientemente fuerte para romperle la nariz a Bakugo, los otros estudiantes de la clase A solo atacaron con Ida. Asui fue la primera en atacar, pero Frank no le tomaría mucho tiempo en acabarla, ya que con un solo golpe le destrozó la mandíbula a la heroína rana, Hirou usaría sus poderes para causar sonido, para lastimar sus oídos, pero la armadura protegió a Frank de eso, la Airon Punisher se acercó sin ningún problema a ella, y con sus manos procedería a destrozarle los oídos, Hirou caería al suelo gritando de dolor, tapándose sus oídos que sangran, luego Ida atacaría con sus piernas dando patadas, pero todas fueron fácilmente bloqueadas por la Airon Punisher, Frank vería los motores en las piernas del delegado de la clase, Frank luego procedería a usar su reactor ARC, pero no en su máxima potencia, cuando Ida volvería a atacar, Frank disparó el rayo del reactor ARC a Ida, si Frank hubiera disparado con toda su potencia, lo hubiera desintegrado, pero en vez de eso, lo que hizo fue dejar a Ida sin piel, dejarlo en carne viva, el dolor que estaba sintiendo en delegado de la clase era insoportable, y solo gritaba del dolor infernal que sentía, sus compañeros se quedaron paralizados del miedo, mientras escuchaban los gritos de su compañero, Frank volteó a ver el resto, como si preguntara quien sigue, todos tenían cara de querer huir, pero antes de que lo hicieran, Machineman con sus cierras atravesó por detrás a Mina Asido y a Gakure, Aoyama fue el primero en reaccionar y comenzó a disparar el láser de su ombligo, Machineman comenzaría a esquivar el láser, y luego arroja una granada al ombligo de Aoyama, Aoyama sin darse cuenta disparó su ombligo láser, causando una explosión que mataría a Aoyama, Frank volteó a verlo, no necesitaba tu ayuda, dijo Frank, lo sé, pero lo hice para apurar el proceso, dijo Machineman. El siguiente en atacar fue Kaminari y Yoyorozu, la iron punisera partó a Machineman, del antebrazo de la armadura, saldría una motociera y con ella partiría en dos a Yoyorozu, y a Kaminari, pues solo lo decapitaría con la misma cierra. Oye, me copiaste las cierras, dijo Machineman, Frank solo lo ignoró. Kirishima muy furioso corrió hacia la iron punisera, tenía la piel endurecida, Frank sabía que las armas de fuego no lo afectarían, así que tuvo otra idea, la iron punisera le daría un golpe con el que atravesaría su estómago, y con la metralleta del brazo lo llenaría de plomo el estómago, después de varios disparos Frank dejaría caer el cuerpo de Kirishima, ya que al final morirá desangrándose. Sin previo aviso, la iron punisera y Machineman serían congelados por Todoroki con sus poderes de hielo, hasta aquí llegaron bastardos, grito muy enojado Todoroki, usaría su parte de fuego para incinerarlos, sé que el mismo se prometió no usarla, pero el parásito lo obliga a usarlo, y antes de que lanzara su ataque, Frank dispararía el reactor del pecho a toda potencia, liberando tanto a él, como a Machineman, la iron punisera analizaría a Todoroki, y lo vería como el más peligroso de todos, su poder y su apariencia le recordaron a otro héroe famoso, tú eres el hijo de Endeavor, ¿verdad?, preguntó Frank, Todoroki solo se enfureció al oír ese nombre, cállate, no soy como él, gritó Todoroki, Frank en ese momento, recuerda lo que Hank y Red le dijeron por si hay alguien difícil de matar, Frank volteó a ver a Machineman, oye, dámelo ahora mismo dijo Frank, darte que, pregunto confundido Machineman, dame la puta arma secreta de inmediato, gritó Frank molesto, Machineman lo recordó, y de su gabardina sacaría un pequeño auto, que parece un juguete, en realidad es un auto real encogido por las partículas pin, a toda energía la iron punisera volaría hacia Todoroki, y lo investiría, y al tenerlo donde quería, procedería a colocarle el auto reducido en la boca de Todoroki, y después de lograrlo se alejaría, Todoroki estaba confundido, que intentaba hacer, ahogarlo con un auto de juguete, Frank después usaría las partículas pin para volver a aumentar de tamaño al auto, haciendo a Todoroki explotar en pedazos, lo único que ahora hay, es solo un auto con la sangre de Todoroki, al parecer por fin terminaron, pero luego escucharían a alguien correr, eso Chaco Uraraka, la última viva de la clase A. Oye, te faltó uno, dijo Machineman, Machineman convertiría su brazo en un arma de energía, y le daría un la espalda acabando rápidamente con su vida, al parecer ahora si terminaron. Oh esperen, olvídenlo, los héroes de otras naciones, fueron a pelear contra ellos, esto podría tardar un poco. Mientras tanto en otro lado. One-Shotter no estaba con ellos, porque tenía otra misión, estaba junto a un grupo de militares, para matar a los todos los prisioneros de la prisión de supervillanos de Tartaro, One-Shotter y los soldados abrirían fuego contra los prisioneros. Sin embargo, había una que daba muchos problemas, Sky Natsutsundi, mejor conocida como Lady Nagant, aprovechaba la situación para escapar de Tartarus. Aprovecharía que el sistema de seguridad fue anulado, para usar su Kirk, generaría un gran rifle de su brazo derecho, y usando su cabello como balas, mataría a los militares que tenía en la mira, pero sería detenida cuando alguien le voló la cabeza de un disparo, ese fue One-Shotter desde la distancia. Solo hay un francotirador, perra, dijo One-Shotter, regreso en el festival deportivo. Frank y Machineman seguían peleando contra los héroes de otras naciones, los civiles que veían se fueron rápidamente del lugar, no tenían intenciones de matarlos, al menos no por el momento, ya que de eso se encargaría el gobierno, los héroes profesionales como Present Mick y Aizawa atacaron a Frank y Machineman, Present Mick usaría su Kirk, incrementando el volumen de su voz, Frank retrocedió un poco, pero eso no lo afectó, así que Frank rápidamente corrió hacia él, y con un rápido movimiento, Frank lo tomó de la garganta a Present Mick, y procedería a arrancársela con fuerza. Me agradas más cuando estás callado, dijo Frank, Present Mick cayó muerto, Aizawa tenía una pelea con Machineman, Aaron lo superaba por mucho, Aizawa usaba su don pero no servía de nada. ¿Sabes que soy una máquina? No tienes nada que borrar, le dijo Machineman, luego convirtió su brazo en lanzallamas, y procedería a incinerar a Aizawa. Pero tanto Frank como Machineman dejaron un cable suelto de la clase Abakugo estaba lleno de rabia, su nariz rota era la última gota que colmó el vaso para él, ustedes malditos hijos de puta. Frank y Machineman voltearon a verlo, oh genial, es ese mocoso otra vez, dijo Machineman, yo termino con él, dijo Frank, Bakugo se lanzó con ira hacia él, y lanzaría explosiones más fuertes, queriendo matar a Frank cueste lo que le cueste, Frank recibía las explosiones de lleno, pero aún seguían sin afectarle, Bakugo notaría que sus explosiones no le hacen nada y se frustraría más, porque no puedo matarte, porque no te mueres, porque no mueres hijo de puta, gritaba Bakugo lleno de ira, Frank ya cansado del rubio gritón, tomaría sus dos brazos sometiéndolo, suéltame pedazo de mierda, gritó Bakugo. ¿Sabes, acaso tus padres no te dijeron que respeten a tus mayores? Le dijo Frank, Bakugo hacía todo lo posible para liberarse de Frank, pero sus esfuerzos son completamente en vano, Frank con toda la fuerza de la armadura, le arrancaría los brazos a Bakugo con una absurda facilidad, Bakugo gritaba en el suelo, le decía todas las groserías del mundo a Frank, Frank solo soltó los brazos arrancados del rubio, ya no eres rudo sin tus explosiones verdad. Frank levantaría a Bakugo con solo una mano, luego estamparía su cara contra el suelo, Frank activaría los propulsores, pero a máxima potencia, y se llevaría a Bakugo con él, lo arrastraría su cara y cuerpo por toda la pista, Machineman vería como se iba a lo lejos junto a Bakugo, maldición Frank, me dejaste con toda esta bola de idiotas, maldecía Machineman. Frank arrastró el cuerpo del rubio explosivo por un kilómetro, después de eso Frank se detendría, vería que el cuerpo y la cabeza de Bakugo quedaron hechos mierda en el proceso, eso te enseñará una lección mocoso de mierda, dijo Frank, luego vería la distancia entre el festival deportivo y donde se encontraba, carajo en serio fui tan rápido, dijo Frank. Frank regreso con Machineman, él estaba comenzando a tener dificultades con los héroes, pero de pronto, el cuerpo decapitado de Caminari comenzó a levantarse, y comenzó a caminar como si fuera un zombie, el virus comenzó a actuar, uno de los héroes volteó y vio el cuerpo decapitado de Caminari moviéndose, pero que rayos es eso, dijo el héroe viendo el cadáver andante, Machineman usaría otra vez su lanzallamas, para incinerar tanto al héroe como al cuerpo decapitado de Caminari, después de acabar con ellos los héroes lo rodearon y comenzaron a someter a Aaron, eres un hijo de puta, en serio crees que te dejaremos vivir después de masacrar a los estudiantes y nuestros amigos, dijo uno de los héroes, al parecer iban a matar a Aaron ahí mismo, pero afortunadamente para él, sería salvado, no por Frank, sino por Tornado, usando sus poderes telequinéticos, levantaría a Machineman como si no fuera nada, y lo llevaría de regreso al jet, ya terminamos aquí, hora de irnos, dijo Tornado entrando junto a Machineman al jet. La razón porque la que Tornado no interfirió en la batalla hasta ahora, bueno ella se quedó en el jet por órdenes de Anki Red, ya que le dijeron que solo intervenga cuando la situación lo requiere, pero le dijeron que es hora de irse. Después de eso recogieron a Frank y se fueron lo más lejos que pudieron, después de lo que ocurrió, esto se volvió una noticia en todos lados, y todos se preguntaron donde rayos estaba Olmig. El gobierno tenía un plan para Olmig, es que el ejército estadounidense, lo llamaron diciendo que lo necesitaban, pero todo era un plan para que Olmig, no estuviera en el festival deportivo. Después de todo lo que ocurrió, era imposible de que no se enterara, cuando se enteró de la masacre y estudiantes héroes en el festival deportivo, se quedaría horrorizado, y a la vez comenzó a culparse a si mismo, diciéndose a si mismo que de porque no estuvo ahí, pero luego pensó que seguramente todo esto fue hecho por All for One. Además de que se enteró de la muerte de sus compañeros, y eso hizo sentir más culpable a Olmig, Olmig le preguntaba a los militares quienes fueron los responsables, el gobierno le dijo que fue un ataque de la liga de villanos, y no hubo sobrevivientes, eso hizo enojar mucho a Olmig, el gobierno mintió así para encubrir a Frankie al equipo, y no había pruebas, porque toda cámara seguridad o artefacto, fue desactivado gracias a un pulso electromagnético, que Anki reedicieron, además los civiles fueron evacuados demasiado rápido para que no vieran esa masacre. Olmig solo comenzaba a tener más ira sobre la liga de villanos, otros héroes al enterarse de la noticia, a diferencia de Olmig, ellos estuvieron indiferentes, en de aborse entero de la muerte de su hijo, públicamente no dijo nada, pero en secreto, decía que estaba muy decepcionado de haber tenido un hijo muy débil, llamándolo una gran decepción. De regreso en la base secreta, Frankie y los demás estaban viendo las noticias, viendo lo que decían de la masacre. Vaya si que pensaron en todo, dijo One Shorter, son unos malditos genios, dijo Machineman, comenzará una guerra de villanos y de héroes, y solo se terminarán matándose entre ellos, estarán tan distraídos con la liga que no sabrán que les cayó, mataremos a todos, dijo Frank, tornado no diría nada, luego en la sala entrarían Anki, reed y el agente Wilson, bueno chicos, encontramos cosas interesantes, dijo el agente Wilson, luego mostraría un holograma, hemos encontrado algo perturbador en las afueras de Musutazu, específicamente en el bosque, en el campamento de la UA, dijo Wilson, descubrimos que los héroes juegan a ser los santos durante el día, pero en la noche, las Wild Wild Pusicas, secuestran a personas sin poderes, luego los héroes se reúnen en secreto en el campamento, para liberar esos impulsos violentos, el parásito cada vez está tomando fuerza de ellos, y tratan de contenerlo, ya que si matan a un civil frente a cámaras, su reputación estará en los suelos, dijo Hank, por eso hacen reuniones matando gente, como si fuera una maldita secta, dijo reed, y por eso tenemos pensado usar eso a nuestro favor, dijo Wilson, a que te refieres con eso, pregunto OneShotter, ellos buscan a la liga de villanos, y eso les daremos, mandaremos una señal falsa al campamento, para atraer tanto a la liga como a los héroes a un mismo lugar, dijo el agente Wilson, se mataran entre ellos, y nosotros los mataremos a todos, dijo Frank, esa es la idea, dijo Wilson, además, les daremos una buena cantidad de armas inventadas por nosotros al ejército, para que no luchen solos, dijo reed, y por cierto, OneShotter, tenemos un arma para ti que te encantará, dijo Hank, OneShotter miraría con curiosidad, así que prepárense, porque las cosas se pondrán más intensas, dijo Wilson. Salto de tiempo, ya cayó la noche, el gobierno mandaría la señal falsa a la liga de villanos, todos estaban en posición. Tornado y OneShotter se estaban preparando, OneShotter tenía la arma que Hank y Red le hicieron, Tornado le diría algo muy importante, recuerda, mata a todo lo que se mueva, dijo Tornado, hasta un niño, pregunto OneShotter, sobre todo a un niño, hay que matar al menos un niño en este fanficción, para que los espectadores digan, yo no puedo creer que mataron a un niño, dijo Tornado, OneShotter no entendió ni una mierda. Mientras el tiempo seguía avanzando, Machineman hablaría con Frank, oye Frank, te puedo confesar algo, le pregunto Machineman, que sea rápido, le respondió Frank, bueno, creo que estoy más emocionado de lo habitual, hace mucho que no me sentía así desde que salve al presidente John F. Kennedy, dijo Machineman, espera, ¿qué? Dijo Frank sorprendido, que acaso nunca te contaron. Yo salve al presidente, gracias a mi no hubo ninguna guerra vietnamita, dijo Machineman. Mierda, que tanto estuvieron ocultando. Dijo Frank mentalmente, pero por fin llegó el momento, un soldado avisaría que detectó movimiento, ahí todos se pondrían en marcha, los héroes llegarían, los que más destacaban, es Rujukyu Tatsuma, Mirko, Edgesot, y otra bola de randoms que no pienso mencionar XD. Llegaron al lugar para su reunión, pero de pronto, apareció también la liga de villanos, Spinner diría que los encontraron gracias a una información anónima, los héroes y villanos estuvieron a punto de pelear, Machineman gritó ahora, y los soldados salieron de su escondite, y con las armas hechas por Frank y Red, comenzaron a disparar a los héroes y villanos por igual, Ryukyu iba a transformarse, pero sería alcanzada por las armas de fuego de los soldados, Frank y Machineman abrieron fuego también, las armas fueron lo suficientemente potentes para matarlos, acabarían primero con los más fuertes, como con Davi y Mirko, también soldados dispararon con Bazooka, harían una masacre, después detendrían el fuego. El héroe Krust, estaba agonizando en el suelo, en un charco de su propia sangre, malditos, fue lo que dijo mientras intentaba levantarse, pero luego llegaron soldados cargando unos lanzallamas, y procederían a incinerar los cadáveres, para no dejar ningún rastro de ellos. Al parecer lograron terminar con ellos, un sargento les dio la orden de que vayan a rescatar a las personas secuestradas, cinco soldados fueron a por las personas, los soldados al llegar se encontrarían con una mandalay y raroya agresivas, Pixie, Bob y Tijer fueron asesinados durante la emboscada, obviamente al verlas dispararon a matar, no tardaron mucho en acabar con ellas, y salvar a los ciudadanos, los otros soldados revisaron todo el lugar, pero ver si no hay nadie más, pero en su camino, se encontrarían con un niño con una gorra, ese es Cota. Ustedes, aléjense de mi, no se acerquen, los soldados se acercaron lentamente, oye niño, tranquilo, dijo un soldado acercándose, dije que se alejen, gritó Cota para luego atacar al soldado con su Kirk, disparando agua de sus manos, los soldados al ver eso, de inmediato abrieron fuego, acabando con la vida del niño, los soldados se acercaron al cadáver, hay que llevárnoslo para incinerarlo, dijo un soldado, otro soldado cargaría el cuerpo de Cota, lo siento niño, no es personal, lo hacemos por un bien mayor, dijo el soldado que cargaba a Cota, deja de hablarle a un cadáver idiota, además, el verdadero error de este niño fue nacer con poderes, dijo uno de sus compañeros, al parecer las cosas salieron bien, salvaron a las personas, pero eso fue demasiado sencillo para que las cosas se acaben pronto, incluso Frank tenía ese pensamiento. Frank recibiría una llamada, es de Wilson, Frank contestó, ya acabamos de salvar a los rehenes, y ya incineramos a esos bastardos, dijo Frank, no es por eso que te llame, tenemos un problema jodidamente grande, dijo Wilson, de que se trata, dijo Frank, es All Mig, el está buscando a All For One, y el parásito podría salir, podría avanzar a la fase 3 y 4, tienes que apurarte antes de que las cosas se salgan de control, y hazlo rápido, dijo Wilson, Frank solo suspiro, iré de inmediato, dijo para luego colgar la llamada, bueno muchachos, tenemos un nuevo trabajo, vamos a la ciudad, dijo Frank, le informaría de esto a sus compañeros, todos al saber de la situación de inmediato, subieron a un helicóptero militar para ir a la ciudad. Los cuatro se dirigieron a la ciudad, esperaban llegar a tiempo, mientras tanto, en la ciudad de Musutazu, All Mig junto a varios héroes, dieron con la base de la liga de villanos, gracias a mucha ayuda, All Mig junto a los héroes irían al lugar, al llegar, destruirían los muros de la guarida, y lo que verían parecía una fábrica de Nombus, pero de pronto serían atacados, ahí se revelaría al mayor enemigo de All Mig, el cual le dejó con esa herida, es All For One, el villano más poderoso que ha enfrentado, All Mig lo miraría con ira, ya que lo culpaba de las matanzas que ocurrieron en la escuela, All For One diría su típico discurso de villano, y luego se agarrarían a golpes. En otra parte, el helicóptero se acercaría a la ciudad, escucharon una gran explosión, sabían lo que significaba, oh mierda, vamos apresúrate, One Shorter le gritó al piloto del helicóptero, el piloto solo haría caso, te regreso en la pelea, All Mig seguiría peleando contra All For One, tu maldito, mataste a muchos jóvenes, esta vez acabaré contigo para siempre, le gritó All Mig con ira, All For One soltó una pequeña risa, lamento decepcionarte, pero yo no maté a esos niños, dijo All For One, mientes, le gritó All Mig, bueno, lo del ataque a esa escuela de simulación si fui yo, pero alguien se adelantó, incluso mató a mis seguidores y mi sucesor, dijo All For One. All Mig se sorprendió al oír eso, y luego recordaría cuando llegó a la USG, y vio la enorme cantidad de cadáveres que había, no solo había cuerpos de los estudiantes, también había otras personas, eran los villanos que los atacaron, pero fueron brutalmente asesinados, All Mig por una maldita vez en su vida, le creería a su mayor enemigo, ya que no tenía sentido que el mismo hubiera matado a sus propios seguidores, pero tenía otra duda, pero la masacre del festival deportivo, ¿acaso tú lo hiciste?, dijo All Mig en busca de respuestas, All For One solo se echó a reír. Lo siento por decepcionarte de nuevo, pero yo no estuve ahí, ni siquiera mandé a nadie a que acabara con ellos, dijo All For One, All Mig se sorprendió al oír eso, pero esta vez se negaba a creerlo, no, esta vez si mientes, sé que harías todo lo posible, para hacer mi vida un infierno, dijo All Mig, All For One soltó otra risa, sabes que, no me importa si me crees o no, mejor vamos a divertirnos, dijo All For One para comenzar a pelear con All Mig, algunos miembros de la liga de villanos, como Toga, Spinner, Mr. Compress, Ruiz y Muscular, veían la batalla a lo lejos. Ellos no estuvieron en el campamento, ya que All For One tenía el presentimiento que All Mig tiría por él, Muscular quería pelear, pero Mr. Compress lo detuvo, la pelea seguiría, los otros héroes trataron de ayudar a All Mig, pero fueron fácilmente derrotados, su pelea sería algo similar a la de la historia original, y en un momento de la batalla, Endeavor y los otros héroes comenzaron a comportarse de una manera extraña, al igual que los miembros de la liga de villanos, sentían algo dentro de sus cuerpos, algo que quería salir, que mierda me está pasando, gritaba muscular del dolor que sentía. All Mig y All For One notaron esto, All Mig volteó a ver a sus compañeros, y comenzó a preocuparse, Endeavor, Vidjanist, ¿qué les ocurre? Dijo preocupado, All For One comenzó a reírse, All Mig lo miró enojado, ¿qué les hiciste? Gritó All Mig, nada, no les hice absolutamente nada, solo me río porque ya era hora que saliera, dijo All For One, espera, ¿salir qué? Preguntó All Mig, All For One solo soltó otra risa, ¿en serio no lo sabes todavía? Dijo All For One, ¿saber qué? Dijo All Mig sin entender lo que pasaba, eso hizo que All For One se siga riendo, me impresiona que no lo notarás, ¿acaso nunca te enteraste de lo que hicieron tus amigos en secreto? Dijo All For One. Nes All Mig recordaría una cosa, que Endeavor cada vez se estaba poniendo más gruñón de lo normal, incluso siempre cuando podía lo hacía de lado, ¿realmente crees que los quirks aparecieron así de la nada, crees que soy el único monstruo? Diría All For One, explícate de una maldita vez, deja de jugar al misterioso, dijo All Mig. All For One se dejaría de rodeos y iría al grano, cuando yo era un bebé, mi madre cargaba con ella una enfermedad extraña, que la consumía, cuando yo nací, ella murió, pero la enfermedad que traía me la pasó a mi, y solo necesitaba una cosa, sobrevivir, unas ratas se comieron el cadáver de mi madre, y cuando lo hicieron, sus restros cayeron en el agua, y esos roedores propagaron esta infección por todo el mundo, ahí comenzaron a aparecer poderes en todo el mundo, tus amigos, también tienen este parásito, yo lo tengo, todo ser humano con Kirk tiene el parásito, incluso tu, dijo All For One, eso dejaría en shock a All Mig, además, tus compañeros héroes han tenido arrebatos de ira, y eso ha llevado a matar a personas sin poderes, incluso en Davor a quemando vivo a una persona solo porque lo criticó, y te lo ocultaron, todos los héroes han matado a las personas que protegías, porque intentan ocultar el monstruo que hay en ellos, dijo All For One, eso dejaría más impactado a All Mig, acaso era cierto, un momento, porque no pasaba por esos cambios, él no sentía nada, porque sus compañeros sufrían y él no, All For One notó esto también, que curioso, tu no estás cambiando, porque será, se preguntaba All For One, pero luego recordó algo, o cierto, tu don es heredado, al parecer el parásito comenzó a desaparecer cuando pasaban de heredero, básicamente tu eres el único con Kirk que está limpio, dijo All For One, antes de que All Mig le dijera algo más a All For One, sería atacado por sorpresa, All Mig cayó al suelo, y cuando se levantó vio quien lo atacó, es en Davor, pero no era el mismo, tenía los ojos completamente en blanco, y tenía extrañas malformaciones en la piel, no solo él, también los demás héroes que lo acompañaban, incluso lo que quedaba de la liga de villanos también han cambiado, todos ellos tenían los ojos en blanco y malformaciones en la piel, All For One solo observaría sonriendo, le divertía ver como los compañeros de All Mig ahora lo quieren matar a él, te digo algo, nunca me agradaste, siempre quise matarte, sabes con cuantas mujeres tuve que acostarme para engendrar al héroe perfecto, pero al final mi hijo definitivo resultó ser una puta decepción, así que mejor te mataré con mis propias manos, dijo en Davor, todos comenzaron a rodear a All Mig, All For One solo reiría más, te estás desgastando, estás perdiendo tu poder, no podrás aguantar por mucho, dijo All For One para luego seguir riéndose, All Mig pensaba como salir de esto, pero de pronto, el sonido de un helicóptero se escucharía, All Mig voltearía a ver arriba, y vería un helicóptero militar en el cielo, la compuerta se abriría, y de ahí saldría Frank con la iron punisher, volaría hasta aterrizar en el suelo, todos voltearon a verlo, y tú quien carajos eres? Dijo muscular, Frank no respondió. Spinner fue el primero en atacar, antes de siquiera tocar a Frank, sería detenido por una fuerza misteriosa, es tornado con sus poderes telequinéticos, ella bajaba al suelo, y bajaba a Machineman con sus poderes telequinéticos, tornado vería la espada que Spinner sostenía en su mano, linda espada, te importa si la uso? Dijo tornado para luego arrebatarle la espada de su mano con sus poderes, y luego procedería a girarla como si fuera una ruleta, Frank y Machineman sabían lo que haría, tornado movía a Spinner hacia la espada giratoria, y Spinner sería cortado en pedazos, como si lo metieran en una licuadora, Frank y Machineman después de presenciar esa muerte horrible, les quedó una cosa clara, que definitivamente no deben molestarla, y que de los cuatro, definitivamente es la más peligrosa, tornado vería la espada de Spinner llena de sangre, buena espada, me gusta, dijo tornado sonriendo, Allmigget se quedó en shock al ver esto, los demás enojados fueron a atacarlos, One Shoter se quedó en el helicóptero para cubrirlos en la distancia, All4One no tenía ni la más mínima idea de quienes son ellos, los tres pelearían contra el parásito, Machineman pelearía contra muscular, y Frank pelearía contra Besjanist, tornado mantenía a raya al resto, el Kirk de Besjanist no sirvió de nada, Frank fácilmente le arrancaría la espina dorsal a Besjanist, acabando rápidamente con su vida, Machineman tenía problemas por la resistencia de muscular, parecía que Aaron iba a perder esto, pero luego recordó que tenía algo más, recargaría su arma pero con otras balas, muscular se reía, idiota, acaso no te diste cuenta que tus balas no me afectan, decía muscular riéndose, Machineman dispararía las balas especiales, al parecer no le hicieron nada a muscular, ah ah, en serio eso es lo mejor que pudiste, se burló muscular, Machineman sonrió. Alas de compresión explosivas, dijo Machineman, que, dijo muscular confundido, de pronto el cuerpo de muscular explotaría en pedazos, la sangre salpicaría a Machineman, pero a él no pareció importarle, Duice tenía como objetivo multiplicarse, para enfrentar a tornado, pero ella es más rápida, y antes de que Duice pudiera usar su Kirk, tornado le arrancaría la columna a Duice con sus poderes telequinéticos, luego Mr. Compress intentaría usar su Kirk, desellado, pero tornado con la espada de Spinner le atravesó la cabeza, y Mikko Toga fue a pelear contra Frank, Frank sin perder tiempo acabó con ella de la forma más rápida posible, con una sola mano le arrancaría la cara a Toga, Frank solo dejaría a la chica gritando y desangrándose. Aún quedaban los héroes con el parásito, Frank miró a Olmig, y vio que seguía normal y no los atacaba, más bien solo los miraba con una cara de shock y horrorizado, Frank le apuntaría con su mano, pero fue detenido por Machineman, no lo mates, dijo Machineman, dame una buena razón por la que no, dijo Frank, Red y Ang nos contaron todo sobre él, su poder es heredado, está limpio, además, él está a punto de perder sus poderes, dijo Machineman, Frank estaba molesto porque lo ocultaron algo importante otra vez, y aparte dudaba mucho de Olmig, pero luego recordó a Niteye, y sobre su profesía, recordando que dijo que vio el futuro, vio a Olmiget y él juntos peleando. Frank lo pensó, así que de este futuro hablaba Niteye, bien, supongo que haré la excepción, dijo Frank, Machineman sonrió, tornado apartaría a los demás, Frank se acercaría a Olmig, oye, tus sonrisas, levantate, no vas a morir aquí, dijo Frank ofreciendo ayuda para levantarlo, Olmiget salió de su trance y vería a Frank, quien eres tú, dijo Olmig, llámame Frank, Frank Castle, y estos talados conmigo son Machineman y tornado, dijo Frank, Olmiget no sabía si confiar en él, o no, más que nada porque acaba de ver como mataban sin piedad, Frank notó su desconfianza, oh vamos, esas cosas ya no son los que conoces, si no los matamos ahora, mataran a personas inocentes, dijo Frank. Olmiget iba a argumentar, pero volvió a ver a esas cosas, y por mucho que quiera demostrar lo contrario, Frank tenía razón, esas cosas ya no son las personas que él conocía, y si no los sacaba, las personas morirán, pero tenía otra duda, como rayos sabes de estas cosas, preguntó Olmig, el gobierno en secreto me lo contó todo, y tuve que matar a estos desgraciados desde las sombras, le dijo Frank, Olmiget se sorprendió, el gobierno dices, espera, me estuvieron ocultando que mis amigos se iban a volver unos monstruos, dijo Olmiget furioso, si lo sé, a mi también me ocultaron estas cosas, pero mejor dejar de lado eso, dijo Frank. Cuando Frank dijo que mataba desde las sombras, eso significa que él fue que cometió esas masacres, pero Olmig no discutiría eso ahora, porque no es hora de ser el moralista, ya que están en una situación de matar o morir, así que por ahora trabajaría con ellos, Olforwan sonrió al ver esto, así que tienes nuevos amigos Olmiget, que pena que no los conocerás bien, porque es hora de aumentar el nivel, dijo Olforwan, los cuatro se preguntaban que de que carajos hablaba, en ese momento, los héroes parecía que volvieron a sentir algo, dentro de ellos, o no, esos bastardos van a evolucionar otra vez, dijo Machineman. Espera, como que evolucionan, dijo Olmiget confundido, es una larga historia, dijo Frank, los héroes comenzaron a deformarse más, teniendo otras formas, incluso Olforwan, ya no veía necesidad de ocultarlo, así que mejor lo dejó salir, ahora lo que eran héroes, ahora parecen unos verdaderos monstruos, los cuatro solo se asquearían, Olforwan también sufrió un cambio drástico, su piel se derretía, se veían sus venas y su cráneo, ahora es alguien más asqueroso de lo que ya era, esto se volvió una película barata de terror, dijo Machineman. Cuando parecían listos para pelear, unas grandes pisadas se escucharían, y harían temblar un poco el suelo, ¿qué mierda fue eso?, dijo Frank, Olforwan sonreía, sabía que es lo que se acercaba, es el arma secreta de la liga de villanos, las pisadas se hacían más fuertes, y llegaría a la ciudad gigantomachía, tenía los ojos en blanco y malformaciones en la cara, los cuatro, y One-Shotter que estaba en el helicóptero militar, mirarían esto, el gigante lentamente caminaría hasta donde están ellos, oh mierda, dijo Frank, Olforwan solo se reía, creo que tendremos que enfrentarlo, dijo Olmig, Frank parecía de acuerdo, pero One-Shotter se comunicaría con ellos para detenerlos, esperen, déjenmelo a mi, dijo One-Shotter, Frank le contestaría, me estás jodiendo, ya viste el tamaño de esa cosa, como rayos piensas encargarte de esa mierda, dijo Frank, recuerdas el arma que Anki y Red me dieron, pues tengo el objetivo perfecto, dijo One-Shotter, One-Shotter le diría al piloto del helicóptero que se posicione bien, Olmig en ese momento comenzó a preocuparse por la destrucción que acusaba Gigantomachia al caminar, oh no, hay personas cerca de ahí, dijo Olmig preocupado, Frank recordaría a su familia, por algo aceptó este trabajo, para evitar tragedias, de inmediato le daría una orden a Tornado, Tornado, ve a salvar a las personas que estén cerca de ahí, deja que One-Shotter de su disparo, ordenó Frank, Tornado se sorprendió al ver que ahora Frank actuaba como el jefe, pero luego asintió, Tornado se fue volando hacia el lugar, y usaría sus poderes telequinéticos, para salvar a todas las personas que estaban en el camino de Gigantomachia, ya sea dejándola en un lugar seguro, apartarlas del camino, incluso sacándolos de los edificios, que Gigantomachia estaba a punto de destruir, a ella no le costó mucho hacer esto, y tampoco le tomó mucho tiempo, Olmig veía esto con una sonrisa, una vez que Tornado logró con una absoluta facilidad salvar a las personas que estaban en el medio, se comunicaría con One-Shotter, estás listo, preguntó Tornado, yo nací listo, le respondió One-Shotter, entonces que esperas, aprieta el maldito gatillo, dijo Tornado, One-Shotter sonrió, no tienes que decírmelo, respondió One-Shotter, One-Shotter daría el disparo, la arma creada por Anki Red fue lo suficientemente potente, para destruir la cabeza de Gigantomachia con un solo disparo, Olforwan quedó en shock al ver lo que pasó, Frank quedó impresionado, buen tiro, dijo Frank al comunicador, gracias, dijo One-Shotter, el cuerpo de Gigantomachia cayó al suelo de espaldas, Olforwan se enojó por esto, Olmig también admitió que es impresionante, Tornado solo levantó un pulgar arriba con aprobación, eso hizo a One-Shotter el hombre más feliz del mundo, en eso todos los héroes infestados comenzaron a juntarse, algunos con esa forma, y otros aún estaban en la fase 4, Olmig, Frank y Machineman se reagruparían, Tornado también se reagruparía con ellos, y luego One-Shotter, bajaría del helicóptero con un paracaídas, para verse genial, aterrizaría en el suelo para estar junto a su equipo, Olforwan, como si fuera el líder del parásito, les daría la orden a todos de matar, los 5 estaban más que listos para matar, incluso Olmig, ya que aunque le duela, debe aceptar que sus amigos ya no existen, los que él conocía, ahora son monstruos, monstruos que lo mataran al sin dudar, así que ahora si, está dispuesto a dar el 100% de él, dará el plus ultra, estaban más que listos para la última matanza. Sin más palabrería, irían a matar a esos bastardos, Machineman usaba todo su armamento, sus metralletas y misiles, Tornado convertía en cubo de carne a todo el que se acercara a ella, One-Shotter usaba su francotirador normal contra el parásito, volándole la cabeza a los héroes, Frank desplegaba todo su armamento hacia ellos, y Olmig, daría golpes sin contenerse, sus golpes son lo suficientemente potentes, como para destrozar a esos monstruos, como arrancarles la cabeza de un golpe, o hacerlos explotar en pedazos, One-Shotter seguiría disparando a diestra y siniestra, pero alguien interesante se enfrentaría al francotirador ruso, es Stein el cazador de héroes, pero tenía los ojos en blanco y mal formaciones en la piel. One-Shotter no retrocedió, en lugar de eso le apuntó con su arma, Stein correría para rebanarlo, pero One-Shotter daría un salto esquivándolo, y con un tiro preciso en el aire, le volaría la cabeza al asesino de héroes, acabando con su vida, de regreso con Olmig, seguiría destrozando a los portadores del parásito, pero se encontraría con alguien especial, es Endeavor, con esa forma horrible, Olmig vería serio a Endeavor, mientras apretaba los puños, Olmig supo lo que Endeavor le hizo a toda su familia, todos los maltratos que les hizo, todo porque estaba obsesionado con superarlo, con volverse el número uno, había algo que Olmig le quiso decir a Endeavor desde hace mucho, y este es el momento, Olmig te hablaría, sabes Endeavor, tú tampoco me agradaste, te digo lo que realmente pienso de ti, Olmig lanzaría un golpe a Endeavor, que eres un pendejo, un pendejo que abuso de su familia, dijo Olmig para luego dar otro golpe potente, y no te diste cuenta, o ignorabas, el infierno que vivían tus hijos y tu esposa, porque tú tenías esa estúpida obsesión de superarme, decía Olmig mientras comenzaba a dar más golpes, siempre quise hacer esto, incluso desde que nos conocimos, dijo Olmig, para luego lanzaría su último ataque, Texas Smash, gritó Olmig, con ese último golpe, haría volar en pedazos a Endeavor, restos mancharon el piso, y la sangre cayó a los otros infectados, Olmig vio su puño, definitivamente aún puedo dar más, dijo Olmig, Olforwan no le gustaba lo que veía, necesitaba un plan B, vio el cuerpo de Gigantomachia, y ahí vio su plan B, de regreso en la pelea, varios portadores del parásito comenzaron a juntarse, para fusionarse y convertirse en algo muy asqueroso, pero no detuvo al equipo, Frank decidió acabar con esto, prepararía sus láseres, agachense, gritó Frank, Olmig, Machineman y OneShotter hicieron caso y se agacharían, tornado con sus poderes volaría arriba, en eso Frank dispararía sus láseres de color carmesí, dando vueltas, y partiendo a la mitad a todo el que esté en su vista, Frank acabó con todos estos bastardos. Después de que Frank usará sus láseres, los que estaban agachados en el suelo, se levantarían, no pudiste hacer eso antes, le pregunto Machineman, cállate, le respondió Frank, acabamos con todos, pregunto OneShotter, verían que todavía hay personas con el parásito que intentan escapar, Frank iba a disparar, pero tornado lo detuvo, déjamelo a mi, ella con sus poderes telequinéticos, para destrozarlos, convertirlos en cubo de carne, arrancarles la cabeza, o desmembrarlos, o cualquier forma fea que se te ocurra, AllMigth quedaba impactado, mientras que Frank, Machineman y OneShotter, solo agradecían que estaba de su lado, pero luego se acordaron de alguien más, donde está AllForOne, dijo AllMigth. Los cinco vieron por todas partes, Frank utilizó su armadura para ver si hay alguien más con vida, sus sistemas detectaron una señal de vida, ese es AllForOne sin duda, Frank les iba a decirle a todos que lo encontró, pero de pronto, los sistemas de la armadura detectaron algo más, es algo muy grande, chicos, creo que estamos jodidos, dijo Frank, espera que, dijo OneShotter confundido, de pronto se escucharían unos ruidos raros, luego se escucharía unas grandes pisadas, como las que hacía Gigantomachia, los ruidos eran como los de un monstruo de una película de terror, el equipo vería de donde provenía esos ruidos y pisadas, y lo que verían, dejaría a todos con la boca abierta, a todos menos a Tornado. El plan B de AllForOne era fusionarse con el cadáver de Gigantomachia, para acabar con ellos de una vez. Mierda, dijeron Frank, OneShotter y Machineman, AllMigth solo se quedó sin palabras, y Tornado miraría sería al monstruo, la criatura es una figura amorfa, tenía un tamaño superior a todos los edificios de Musutazu, incluso es más grande que el propio Gigantomachia, la criatura soltaría un gran rugido, OneShotter cuando escuchó el rugido del monstruo, de inmediato trató de huir, pero fue detenido por Tornado con sus poderes telequinéticos, tú no irás a ningún lado, te quedarás con nosotros, y si caemos, caeremos juntos, le dijo Tornado, OneShotter al escuchar las palabras de Tornado, recordaría su país, como le dijeron que para ser un soldado honorable, uno de la madre patria, hay que estar con tus compañeros hasta caer. OneShotter al recordar eso, gracias a las palabras de Tornado, agarraría valor, y asintiría la cabeza, lo siento por ese acto tan vergonzoso camarada, gracias por tus palabras pequeña camarada, dijo OneShotter decidido en luchar, Tornado sonrió, al ver que su compañero de equipo recuperó la determinación, dejaría de usar sus poderes telequinéticos, y OneShotter recargaría su francotirador, listo para pelear, Frank comenzó a volar, y dispararía todas sus armas, Machineman haría lo mismo, OneShotter dispararía, Olme daría un supersalto y daría sus mejores golpes, y por último pero no menos importante, Tornado usando sus poderes telequinéticos, comenzaría a levantar edificio y estructuras, y se los arrojaría al gran monstruo, OneShotter al ver que sus disparos normales no servían de nada, cambiaría de arma, ahora usando la arma que Anki Red le dieron, OneShotter le pediría a Tornado que si lo puede llevar a una buena posición para disparar, Tornado asintió, y con sus poderes telequinéticos lo llevaría a un edificio que por suerte no arrojó, OneShotter al ver que ahora tiene una buena posición, lo tendría en la mira, y daría el disparo, con la misma potencia con la que mató a Gigantomachia, el disparo le dio, pero a diferencia con Gigantomachia, eso no fue lo suficiente para matarlo, si lo llegó a herir, pero no lo mató, OneShotter se sorprendió por esto, la potencia no fue suficiente, dijo OneShotter, Olme daba sus mejores ataques, no solo sus Smash, también el Texas Smash, el Detroit Smash y el todos los golpes que tienen un Smash al final, al parecer le hacían daño, pero no el suficiente, Machineman por su parte usaba sus sierras para cortar al desgraciado, Frank ahora disparaba sus misiles para ver si hacía efecto, al parecer si lograba dañarlo, pero no hacía el suficiente daño, ya que el monstruo solo hacía quejidos de dolor, pero cuando sintió las sierras de Machineman, el enorme monstruo soltó un grito molesto, y trataría de pisar a Machineman, pero el que realmente le daba problemas al monstruo estornado, debido a los edificios y estructuras que le arrojaba, eso hacía molestar mucho al monstruo, y trataba de pisarlos o comérselos. Machineman evitó fácilmente ser aplastado, y el monstruo no podía tocar a tornado, el monstruo se estaba molestando más, por todos los ataques que lanzaba el equipo de Frank, todo lo estaba molestando, lo único que quería es solo matarlos como miserables insectos, Frank decidió usar otra de sus armas, usaría sus láseres, al activarlos volaría alrededor del monstruo, el monstruo dio un gran grito, ya que le dolía bastante, Frank se le ocurrió otra idea. Oye sonrisas, quieres darle un golpe juntos, dijo Frank, Olmig le pareció raro ese apodo, pero acepto, así que Frank, procedería a cargar a Olmig hasta un punto muy alto, Olmig estaba sorprendido, y no porque estaban muy alto, me sorprende que tu armadura pueda cargar mi forma musculosa, dijo Olmig. Frank solo sonrió, y luego soltaría a Olmig, para dejarlo caer, y Frank volaría abajo para seguirlo, Olmig mientras caía en picada apretó su puño con fuerza, y Frank solo cargaba energía del pecho de la armadura, Frank fue el primero en atacar, disparando un poderoso rayo de su pecho, dándole de lleno al monstruo, y Olmig daría su golpe, daría un poderoso Detroit Smash, el rayo combinado con el Detroit Smash fue lo suficiente para derribar al monstruo, cayendo al suelo, Olmig aterrizó en el suelo, pero después escupiría sangre al usar mucho su poder, maldición, dijo Olmig mentalmente, Frank aterrizó en el suelo, lo hiciste bien sonrisas, dijo Frank, a Chinman y OneShotter, se acercaron a Olmig, buen golpe camarada americano, dijo OneShotter, Frank y los demás notaron que Olmig te escupió sangre, no me queda mucho tiempo, dijo Olmig, aún no te mueras sonrisas, tenemos que rematar a esa cosa, dijo Frank, Olmig se levantaría, acabemos con esto, dijo Olmig, en otra parte, un avión se acercaba a Japón a toda velocidad, encima de ese avión estaba la heroína número uno de Estados Unidos, Staran Stripe, pero con los ojos en blanco y las malformaciones en la cara, solo hacía ruidos extraños, dentro del avión, el piloto estaba cagado del miedo, ya que cuando Star se subió al avión parecía normal, pero cuando avanzaba el viaje, ella comenzó a comportarse raro y se convirtió en eso, solo seguía volando para que Star no lo mate. Cuando el equipo iba a rematar a Olforwan convertido en monstruo, pero escucharían un avión acercándose, los 5 voltearon a ver y verían el avión donde estaba Star, oh no, dijo Olmig, que pasa, dijo OneShotter, yo llamé Star, cuando quería encontrar a Olforwan, yo la llamé para que me ayude, y en ese momento no sabía la existencia de estas cosas, y que todo el que tuviera poder lo tenía, dijo Olmig, mierda, otro dolor de cabeza, dijo Machineman, cuando Frank escuchó el nombre de Star, el apretó los puños, recordando que ella fue la que acabó con su familia, Frank tenía mucha ira, Tornado, tu termina con Olforwan, yo me ocuparé de Star, dijo Frank, eso sorprendió a sus compañeros, al ver que quiere enfrentar a la heroína número uno de Estados Unidos. Pero Tornado al final sintió con la cabeza, Tornado se ocupará de hacerlo cubo de carne, Frank activaría sus propulsores y iría volando hacia Star, los demás vieron como se iba, maldición Frank, dijo Machineman, Olmig trató de levantarse pero Tornado lo detuvo, ya no te esfuerces más, estás perdiendo tu poder, mejor relájate y déjame todo a mi, dijo Tornado, no, eres muy pequeña, dijo Olmig, Tornado se molestó, para tu información soy más vieja que tú, y acaso te olvidaste lo que hice con el resto, le dijo Tornado, Olmig no sabía que decir, muy bien, One-Shotter y Machineman, ustedes cuiden al señor músculo, dijo Tornado, One-Shotter y Machineman lo sostendrían, Olmig te iba a decir algo, pero volvió a escupir sangre, y volvería a su forma normal. One-Shotter y Machineman no dijeron nada, porque ya les habían contado sobre lo que sufría Olmig, de regreso con Frank, él volaba a toda velocidad hacia Star, y sin decir ni una palabra, Frank dispararía varios misiles a Star, Star al ver el misil activaría su Kirk, nueva orden, y darían a la orden de que los misiles se desvíen, y los misiles ahora volvieron hacia Frank, Frank uso sus metralletas para destruir sus propios misiles antes de que le dieran, maldición, dijo Frank, de pronto recibiría una llamada de Hank y Reed, Frank les contesto, Frank que mierda crees que haces, dijo Hank, ustedes que creen que hago, acabaré con esta perra, así que díganme como lo hago, dijo Frank, si sabes de su Kirk nueva orden, ¿verdad? Dijo Reed, siempre me pareció confusa esa mierda. Los dos científicos suspiraron, mírate lo explicaremos de la forma más fácil posible, su poder es imponer reglas específicas a su entorno o a las personas, objetos y fenómenos que toque, dándoles una propiedad, o efecto completamente nuevo, o en resumen, cambia las reglas de la realidad, pero para hacerlo, tiene que tocar el objetivo y que lo nombre, explicó Reed, bueno gracias por simplificarlo, dijo Frank, pero tienes dos ventajas, lo primero es que el Kirk de estar solo puede tener dos reglas al mismo tiempo, si quiere hacer otra tiene que quitar una activa, dijo Hank, ¿y cuál es mi segunda ventaja? Pregunto Frank, ¿en serio olvidaste que tienes balas anti Kirk en tu traje? Pregunto Reed, en ese momento Frank lo recordó, oh cierto, Frank rápidamente se equiparía las balas anti Kirk, si logro acercarme lograré darle un tiro, dijo Frank, Frank volvería a volar hacia Star, y esta vez activaría las partículas pin, reduciéndose de tamaño, Star estaría confundida al ver que desapareció, y de pronto recibiría un uppercut de Frank cuando volvió a aumentar de tamaño, y antes de que Star pudiera decirle una palabra, Frank activó sus propulsores y se la llevaría volando, Frank la llevaría a la ciudad, el piloto del avión al ver que Star se fue, estaría más que agradecido, y se iría a la mierda lo más rápido posible, Frank llevaría a Star por la ciudad estrellándose y atravesando varios edificios, Frank no desperdiciaría esta oportunidad, y procedería a dispararle una bala anti Kirk en el estómago, para dejarla sin posibilidades de defenderse, Frank al ver que ya la tiene a su merced, tenía a su merced a la que ocasionó todo, la que mató a su familia, la llevaría de inmediato al suelo, estrellándose y causando un cráter en el suelo, y sin pensarlo dos veces, comenzaría a darle golpes en la cara, una y otra, 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 y otra vez, sacando toda su frustración, comenzando a salpicar sangre por el suelo, también su sangre caía en el casco de Hirom Punisher, golpeaba con toda su ira, recordando cuando vio el cadáver de su familia, como ese maldito dijo que lo siente, Frank solo seguía golpeando mientras los recuerdos pasaban por su cabeza, para Frank esto pasaba en segundos, en realidad pasaba por más tiempo, de pronto sintió que alguien le tocaba el hombro, de inmediato volteó, con una mano tomó del cuello y levantó al que lo agarró, aún seguía en estado de ira, pero se detuvo cuando vio que era OneShotter, oye camarada, somos compañeros, ¿recuerdas? dijo OneShotter, Frank en ese momento se tranquizaría, lo siento, dijo Frank soltándolo, vaya si que te divertiste mucho, dijo Machineman acercándose al cadáver de Star, Frank volteó a ver el cadáver de Star, y vio que había desatado mucha ira, porque la cara de Star quedó destrozada, hasta dejarla irreconocible, oh, creo que me deje llevar, dijo Frank, luego tornado llegaría con sus poderes, listo, hice pedazos a all for one, no me tomo mucho, dijo tornado, también llegaría all mig, pero en su forma normal, gracias, por salvarme, no puedo creer que le diré esto a un grupo de locos, pero si no fuera por ustedes, yo hubiera muerto, y esas cosas hubieran lastimado a gente inocente, dijo all mig, agradeciéndoles a Frank y su equipo, Frank se quitaría su casco, de nada sonrisas, y sin rencores, dijo Frank, o sea que no nos odiaras por haber matado a muchos de tus amigos, dijo one shorter algo nervioso, all mig suspiro, si, ellos eran mis amigos, pero si no los mataba, ellos me matarían a mi, así que era algo necesario, así que no, no hay rencores, dijo all mig, one shorter suspiro aliviado, y que harás ahora, dijo tornado, solo esperaré que el one for all desaparezca de mi cuerpo, y creo que tener una vida normal, dijo all mig, tornado tuvo otra idea, que tal si vienes con nosotros, dijo tornado, all mig miro sorprendido a tornado, anky red pueden ayudarte con eso de que ya no tendrás poderes, puedes seguir siendo el símbolo de la paz, dijo tornado, eso haría pensar a all mig, piénsalo, la gente necesita a alguien que los vie, alguien en que confiar, tu eres el único que no se convirtió en un bastardo asqueroso, dijo machine man, eso hizo sonreír a all mig, creo que el mundo necesitará nuevos héroes, dijo all mig refiriéndose a ellos, los cuatro se sorprendieron al oír eso, nosotros héroes, no se si eso funcionaría, dijo machine, yo me apunto, dijo one shorter, bueno eso es mejor que estar oculto, dijo machine man, tornado solamente asintió, solo faltaba uno, todos esperaban la opinión de frank, bueno, la verdad yo no creo que sea un héroe, dijo frank, pero puedo serlo para los otros, dijo frank aceptando. Salto de tiempo. Después de la masacre de Musutazu, las cosas cambiarían en el mundo, aún quedaba limpiar más países del parásito, el gobierno decidió de una vez mostrarle la información sobre el parásito a todos los países, para que las fuerzas armadas actúen y salven a las personas sin kirk, y a todo el que usa poderes, disparar a matar, todos los que tengan kirk serían casados y eliminados, y all mig perdió el one for all, pero ang y red le dieron una armadura para que siga siendo un héroe, y no tuvieron que esperar ocho años para dárselo xd. Pero regresando a lo importante, el equipo y frank serían visto como héroes, tornado era la que acababa con más parásitos, y el equipo no se detendrá hasta acabar con el parásito. Fin.